Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Hola mis amigos, que Dios les bendiga abundantemente en el nombre de Jesús. Gracias a Dios estamos aquí para llevarles la palabra de Dios. La palabra de Dios que produce vida, que levanta al caído, que llama a la existencia las cosas que no existen. La palabra de Dios es vida cuando nosotros la ponemos por obra, cuando la obedecemos, porque no basta apenas que tengamos información de Dios, no basta que conozcamos su palabra, es necesario vivirla, es necesario ponerla por obra para que podamos vivir una vida plena, una vida bendecida, una vida exitosa. Eso no significa que no vengan luchas, que no passemos por problemas, por situaciones difíciles, pero cuando estamos apoyados en Dios, en su palabra, nosotros vencemos. Y aquí, en el capítulo 59, del libro del profeta Isaías, él dijo, E aquí, que no se ha acortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Verifique usted, que la mano de Dios no se ha acortado para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Es decir, Dios sigue igual, es el mismo, de aír, oír y para siempre. Él está listo para manifestarse cuando nosotros lo buscamos, cuando nosotros lo invocamos. Dios quiere dar-nos vida, y vida en abundancia. Esta es la voluntad de Dios. Pero el profeta Isaías sigue diciendo, Pero, hay un pero, Pero, Vostras iniquidades, An etio, División, Entre vosotros, Y vostro Dios, Y vostros pecados, An etio, Ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aquí está el motivo, porque hay personas que oran, que claman, que invocan el nombre del Señor, están siempre orando, rezando, pidiendo, pero no acontece nada. No hay un cambio, no hay una respuesta. Parece que Dios nos está escuchando. Parece que Dios nos le hace caso. Parece que Dios ha incorrido sumando. Pero no es eso. Lo que pasa es que Nuestros pecados Hacem separación entre nosotros y Dios. Nuestros pecados Hacem ocultar de nosotros su rostro para no oír. Y quizás usted que me escucha ahora, usted diga para el bispo, Entonces, Mi caso es un caso perdido. Entonces, ¿Qué puedo hacer para resolver mi problema, mi situación, si yo ya cometi tantos pecados, tantos errores? Hay muchas cosas que he hecho en esta vida que me arrepiento profundamente, pero ya lo hice. ¿Será que no hay salvación para mí? ¿Será que no hay nada que se pueda hacer? Entonces, Dios no me va a escuchar, Dios no me va a socorrer, no me va a librar deste problema. Por supuesto, amiga mi, amigo mío, que Dios le librará. Fue justamente por eso que Jesús ha venido a este mundo. Nuestros pecados nos separan de Dios. Nuestros pecados ocultam el rostro de Dios para no oír nuestras oraciones. Pero cuando nosotros nos volvemos a Jesús, cuando nosotros creemos en el sacrificio que el Señor Jesús realizó en la cruz para salvarnos, para llevar con nuestras maldiciones, nuestros dolores, nuestros pecados, para darnos acceso al Padre, cuando creemos en su sacrificio en la cruz, en su muerte y su resurrección, entonces, Dios se vuelve a nosotros. Cuando invocamos el nombre de Jesús, Dios nos ve nuestros pecados. Dios nos ve a través de la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz. Dios, amiga mi, amigo mío, es un Dios Rústio, es un Dios misericordioso, Él no quiere que nadie se pierda. Dios no tiene ningún interés en nuestro fracaso, en nuestro sufrimiento, nuestros dolores, no. Él quiere darnos vida y por eso Jesús se desporró de su gloria, de su marrestad y vino a este mundo y dio su vida en la cruz para salvarnos, para que todo aquel que invoque el nombre de Jesús sea salvo, obtenga la respuesta para su vida. El pueblo de Israel, como hablamos esta semana, hablamos también el domingo en la iglesia, el pueblo de Israel estaba viviendo en la época del profeta Joel, una calamidad grande, porque había mucha miséria, una plaga de langostas había devastado toda la plantación, hubo una gran sequía en la tierra, había mucha hambre, mucha hambre, mucha miséria, la tierra estaba assolada, el trigo fue destruido, el trigo se perdeu, se secó el mosto, y se perdeu el aceite. La gente estaba desesperada, como vemos suceder hoy día, porque mucha gente ha perdido todo, mucha gente ya no tiene más alegría, ya no tiene más placer en esta vida, hay mucha gente que ha perdido la unción de Dios, la presencia de Dios, el espíritu de Dios, hay muchísima gente hundida en la depresión, con ansiedad, síndrome de pánico, personas que no encuentran sentido en la vida, como sucedía en esta época, pero la palabra de Dios vino al profeta diciendo, ahora pues dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, aquí está, la clave para que podamos revertir este problema, es convertirnos a Dios, la palabra conversión significa cambio de dirección, convertirse a Dios, es uno volverse a Dios, pero tenemos que volvernos a Ele, no de palabra, no de boca, sino de todo o coração, com o coração sincero, com ajuno, com joro, com lamento, Ele disse, rasgade vostro o coração e no vostro os vestidos e convertí-os ao Senhor vostro Deus, porque misericordioso és e clemente. Amiga minha, amigo meu, quando usted que me escute a hora, independente de los pecados, de los errores que haja cometido, cuando usted se converta a Dios, cuando usted reconozca que lo necesita, cuando usted se vuelva a Ele, lo busque, lo invoque, cuando usted ponga su fé en acción, cuando usted no acepte más el fracaso, el sofrimento y lo busque de todo su corazón, Él le responderá, Él se inclinará para escuchar su clamor, Él secará todas sus lágrimas, y es como dice aquí más adelante, el profeta dijo, el Señor solicito por su tierra, perdonará a su pueblo, responderá el Señor y dirá a su pueblo, y aquí yo os envío pan mosto y aceite, y seréis saciados de ellos y nunca más os pondré en opróbio entre las naciones. Amiga mi, amigo mío, Dios promete y en el momento en que usted se vuelva a Él de todo su corazón y lo invoque, Él promete enviar pan, el pan en la Biblia representa la abundancia, la prosperidad, Él promete enviar mosto, mosto es símbolo de alegria y promete enviar aceite, Él aceita, simboliza el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, la presencia de Dios que es lo que nos garantiza la victoria, Él quiere saciarlo de pan mosto y aceita. Dios quiere, amiga mi, amigo mío, restituir-le todos los años que el mal ha actuado en su vida, restituir todo lo que el diablo le ha quitado, restituir su paz, restituir su salud, su familia, su prosperidad, Dios quiere darle una vida victoriosa, todo va a depender unicamente de usted, de su fé, de su decisión, porque su destino, su futuro, nos está en las manos de nadie más sino en sus propias manos. Yo repito, su futuro, su destino, nos está en las manos de un pastor, de un obispo, de una iglesia, una religión, nos está en las manos de su pareja, de su familia, del gobierno, no, nos está tampoco en las manos de Dios, está en sus propias manos, porque su actitud de fé, hace a Dios, su decisión, es lo que va a cambiar su vida. Y en el momento en que usted comience a actuar de acuerdo a la palabra de Dios, apoyado en esta palabra, toda su vida cambiará. Y por eso me gustaría que invitarle a que usted esté con nosotros este domingo a las 10 de la mañana, porque estaremos haciendo el clamor por la restitución, para que Dios haga la restitución en su vida, domingo, que incluso será domingo de ramos, que abre las puertas para la semana santa, la semana de la pasión de Cristo, estaremos aquí 10 de la mañana, determinando su victoria, determinando su liberación, determinando la restauración de su familia, de su salud, de su economía, que usted reciba de Dios una nueva vida, que usted comience una nueva vida, una gran oportunidad para aquellos que quieren, aquellos que creen en la palabra de Dios, usted que creer, usted que creer que su vida se puede cambiar, que hay salida, hay solución para su problema, no desaproveite esta oportunidad y venga y participe este domingo, no estamos aquí hablando de religión, por favor, no, no, no estamos hablando de religión, independente de la religión que sea, las puertas están abertas para todos, no estamos hablando de género, no importa si usted es hombre, mujer, si usted es homossexual, no importa su, sabe, su género, no importa nada, lo que importa, para Dios es que usted es un alma, Dios ve un alma, Él no ve color, Él no ve raça, Él no ve religión, no ve género, Él ve un alma y si usted se vuelve a Él, usted puede este domingo comenzar una nueva vida, una vida plena, una vida victoriosa. Este domingo derramos aquí en Madrid, en Atotia, en Paseo de Santa Maria, de la Cabeza número 12, cerca de la Estación de Atotia Renfe, o en el Centro de Ajuda Cristiano, que esté más cerca de su casa, usted puede participar, en Valencia, en Barcelona, en Palma de Majorca, en Castellón, en San Sebastián, en Pamplona, en Sevilla, donde esté más cerca de su casa. Este domingo muy especial, Alberto, que es para todos aquellos que querem, que creen, independiente de los errores. Es verdad que los errores, los pecados, en este separación de esta persona para con Dios. Pero en el momento en que ella crea en el sacrificio de Jesús, lo busque, lo invoque con un corazón sincero, Dios inclinará sus oídos para oír su clamor. Dios le extenderá su mano para obrar en su vida. Totalmente, obispo. Y es que Jesús ha venido a este mundo para salvar y Él quiere salvarte, quiere perdonar tus pecados, Él quiere llenarte con el Espíritu Santo, que tengas una relación personal con Él. Y este domingo, amigos, es una oportunidad maravillosa para dar ese paso de fe. Y como muy bien el obispo ha dicho, las puertas están abiertas para todos, sin prejuicios de ninguna clase, para todos las puertas están abiertas. Y vamos a estar en el domingo de Ramos, que podéis traer una rama de olivo o una rama de palmera, porque vamos a celebrar el domingo de Ramos y estaremos a las 10 de la mañana, además, orando para que haya restitución, para que haya restauración. La dirección, muy fácil, la iglesia está aquí en el centro de Madrid, en el paseo de Santa María de la Cabeza, número 12, paseo de Santa María de la Cabeza, número 12, cerca de Atocha Renfi del Museo Reina Sofía, recordando la facilidad de parking, sí, parking gratis. Cuando vengas a la iglesia, pasas por el paseo de Santa María de la Cabeza hasta la gasolinera Repsol, a unos 70 metros de la iglesia, donde vas a ver un cartel negro con letras blancas que dice Parking Hotel Harrock. Entras por ese pasaje y aparcas gratis tu coche, el ticket, nos lo traes, el ticket del parking, lo sellamos y a la salida, cuando vayas a sacar el coche, pasas por la recepción del Hotel Harrock, que además está maravilloso el hotel, es extraordinario y lo entregas y no pagarás absolutamente nada. Obispo, una ventaja más y mucha gente lo está celebrando, personas que habían dejado, dejado de venir a la iglesia por esa dificultad del parking y dicen qué maravilla, qué maravilla poder pasar por el centro de Madrid y poder aparcar para buscar a Dios y sin pagar absolutamente nada. Las puertas están abiertas. Así que usted, amigo mío, amigo mío, es nuestro invitado. Porque cuando usted resuelva su problema interno, su problema externo, también se resolverá. Usted nunca más será humillado, nunca más será avergonzado y acontecerá, como dice aquí en esta profecia, acontecerá después, después de eso, después que usted se convierta, después que usted se vuelva a Dios, acontecerá, que el Espíritu Santo será derramado sobre su vida. Este domingo, a las 10 de la mañana, le esperamos. y se este mensaje le ha ayudado, le trajo paz, fortaleza, fé, comparta con la familia, con los amigos, con aquellos que usted conoce, que están sufriendo, necesitados, que usted ve que necesitan volverse a Dios. y mañana regresaremos aquí con nuestro café espiritual. Hasta mañana, que estén bien.